Hola amor, sé que cambiaste tu número de teléfono y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto queriéndote tanto, pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Ahora sí, nos ponemos alegres Ven, esa palpita Eso, más fuerte, más fuerte Dice Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Ahora estás llorando Ahora estás llorando Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Gracias